Empezamos un nuevo curso político y yo tengo la sensación de que estamos como en el cementerio de San Gil, de esta mítica película del bueno, el feo y el malo. Aquí el tesoro, la recompensa es el poder y si los tres tipos tienen que colaborar antes de enfrentarse en ese duelo o truelo es porque a los tres les interesa el poder o les interesa lo que se pueda sacar del poder, colaborar o mantener la apariencia de que colabora. Si empezamos por el bueno, yo creo que el bueno es Salvador Illa, el presidente de la Generalitat porque al final es la única pieza que le queda a Pedro Sánchez para intentar aguantar con un mínimo de garantías ante unas elecciones generales. La camarilla de los socios nos están contando que al final Illa dicen que Illa es la liebre y que será la que utilice esa liebre, será la que utilice Sánchez en las elecciones y que además las elecciones serán antes de que nos llegue el próximo verano. Bueno, es verdad que ya nos han anticipado comicios en otras ocasiones y que al final eso nunca se ha cumplido porque los golpes de efecto de Pedro Sánchez sorprenden a todos pero a ellos los primeros. Ahora, el análisis en el que justifican esto de esto no llega más allá de el próximo verano, como muy lejos, es la sensación de descomposición que perciben. Si nos vamos al feo, que me perdone, pero yo ahí coloco avalos. Y es que nos vienen meses en los que se va a hablar mucho de corrupción, mucho del caso Coldo. Van a haber novedades importantes que se conocerán. Conoceremos también las grabaciones, el volcado de esas transcripciones, de las grabaciones a la trama. Es un ruido incómodo para el Partido Socialista porque al final afecta a su corazón del partido, al corazón del partido. Y por muy polémico o morboso que sea todo lo que afecta a la esposa del presidente, esto es un asunto más mollar. Y eso que la investigación, no tengo ninguna duda sobre Begoña Gómez, continuará en todo lo relacionado al conglomerado de Globalia y también en esas presuntas irregularidades que el juez cree detectar en quienes colaboraron en el máster en la Universidad Complutense. Y luego ya el malo, bueno yo tengo mi nombre y mi apellido, os dejo a vosotros que digáis cuál es el vuestro, que penséis cuál es el vuestro, porque al final me parece que es lo menos relevante de quién es el malo de la película. Más importante las subtramas que se están moviendo alrededor de estos tres tipos. Señalo primero a la del Consejo de Ministros porque cada vez hay más ministros a los que les hacen menos gracias las cosas del presidente y de sus contaneros. Puedo poner el ejemplo de la ministra de Hacienda pero hay más nombres y ya hablaremos otros días de ellos. Luego están los presidentes autonómicos que evidentemente Moncloa señala a los del Partido Popular, es lo más cómodo, es su estrategia refugio, pero vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, meses también con los dirigentes socialistas autonómicos y sobre todo en todo lo que tiene que ver con el concierto a la catalana. Ahora, que como el PP se pase en meterle el dedo y en decirles vosotros tenéis que poneros de vuestro lado, pues al final arruinarán esas disensiones igual que hicieron en las elecciones generales. Y la última subtrama que me parece que es la que está pasando más desapercibida pero que tiene mucha relevancia es la tensión creciente que hay entre Andalucía y Madrid. Y me refiero, estoy aquí mirando a la oposición, a Juan Manuel Moreno y Isabel Díaz Ayuso. Todo se mueve todavía en la sombra pero bueno, no hay que descartar que nos den alguna tarde.